buenas qué tal aquí tenemos a don diego arroyo una de las personas que últimamente más que ya le están dando a twitter hablando de los experimentos que hace y demás con su tienda online de la gama hola qué tal diego qué tal jordi cómo estás muy interesante todo lo que compartes de esos experimentos que habéis hecho por ejemplo haciendo live streaming y tal que bueno no todos los experimentos han salido bien pero bueno para eso están y son experimentos pero vamos es súper interesante todo lo que compartes en la comunidad y está muy bien que encima se ha sido transparente voy a compartir este experimento que vamos a hacer y normalmente lo que se comparte son las cosas que salen bien y a ti algunos no te han salido bien y también lo has compartido con todos así que chapo gracias bueno básicamente casi todas me han salido mal porque es que unas poquitas han salido bien y son las que nos permiten seguir seguir estando vivos por la lógica de compartirlo no es tanto por darnos bombo sino porque es parte de nuestra misión como compañía que es inspirar a las mujeres a comerse el mundo y creemos que si compartimos nuestra trayectoria con las clientas es igual alguna le inspira para ella misma ser emprendedora o que tú a saber qué vale yo la primera pregunta por curiosidad tú cuántos años tienes porque es súper joven no ya no tanto es jordi semana pasada cumplir 30 por dios el precipicio los 30 entonces ya empiezo empiezo a pensar que no soy no soy tan chaval los 30 años recién cumplidos bueno a mí me vacunaron antes aunque pueda no parecerlo pero yo estoy en los 40 ya y aparte de tener hijos casca bastante pero bueno tener un un e-commerce casca bastante más así que tómate lo que lo bueno es que siempre me puedo aceitar la barra para ganar un par de años estoy guardando para cuando tenga eso eso sí yo de hecho el otro día descubrí que en zoom hay un filtro para hacer aerógrafo y tal y me lo puse para parecer más joven pero bueno tampoco engaño a nadie pues mira te quería preguntar o sea tú empezaste en 2012 en banca de inversión que está como súper alejado de lo que haces ahora y cómo has pasado de trabajar en banca a fundar una empresa de moda en menos de 10 años pues un poco la lógica es yo estudié ade en una universidad de barcelona privada que se llama esa de que no me digas muy bien por qué las dinámicas son que todo el mundo que entra ahí quiere ser o consultor o banquero de inversión sin tu saber realmente qué significa ser consultor qué significa ser banquero de inversión pero es como las dinámicas es lo que mola es lo que parece que te da que te da brillo en el currículum y hacia ahí hacia y me tiré entre en banca de inversión pero tuve la suerte que mi intercambio fue en méxico en la universidad obligatoria un intercambio y a mí no es que me tocara pero sí que después venía a hacer bastantes prácticas en marca de inversión curar como un animal y yo quiero un intercambio tranquilo de poder viajar siempre me ha tirado mucho latinoamérica por por la película está del che de diarios de motocicleta etcétera etcétera y me fui para allá para méxico y justo era la época en que rocket internet estaba expandiéndose en latinoamérica y usó méxico ciudad de méxico como como el hub desde el que expandirse al resto al resto del continente y ahí conocía españoles los máquinas que eran los fundadores de muchas de las startups que estaba lanzando que estaba lanzando rocket internet tipo linio tipo food panda hello food que era la copia de sin delantal alguna fintech estaban estaban pillando a gente muy buena que venía también de banca de inversión y consultoría para montar startups allí en méxico y entré en ese círculo por farras porque coincidían fiestas con ellos empecé a hablar con ellos y y me picó el gusanillo de emprender ahí fue cuando decidí que el banca de inversión no era lo mío y empecé a orientarme hacia hacia el mundo las startups fui becario en antay el famoso venture builder cuando eran nada cuando eran tres personas creo que fue el primer becario de antay y agua la pop estaba prácticamente empezando y ahí empecé a encadenar pues de becario en antay luego di el salto a rocket internet estuve en dos startups de rocket internet una no llegamos a lanzarla por problemas legales era de fintech peer-to-peer lending y la otra era food panda hello food donde fui allí como como director comercial y a los seis meses lo vendieron entonces dije oye rocket internet no es lo mío porque una que intentó lanzar no se puede lanzar por temas legales y la otra que me uno a los seis meses la venden y ahí vi el salto en venture capital ya en méxico y me quedé instalado en méxico es un venture capital que se llama cometa que ha invertido ya en cuatro unicornios y uno de ellos es globo entonces yo era el analista del fondo y mis jefes me dijeron hoy hay un chaval que ha lanzado una app de delivery y tal que acaba de lanzar y se llama óscar porque no tienes una llamada con él porque dice que quiere venirse a méxico y lanzar méxico pues tuve una llamada con óscar flipen colores con óscar flipen colores el tío hacían 30 pedidos al día en barcelona ya está pensando en cómo expandirse a la ciudad de méxico y al final de la llamada óscar me dijo oye tú no conocerás algún madrileño que quiere lanzar el globo madrid yo ya llevaba casi dos años que quiera lanzar globo madrid etcétera yo he vivido toda mi vida en barcelona soy más catalán que otra cosa pero nació en madrid y tengo bastante conexión con madrid y a mí me mola meterme ahora más en el fango después de haber estado dos años en un fondo y me dijo pues semana que viene te quiero aquí en barcelona y ahí entre en globos y siempre en globo lancé globo madrid como city manager o sea fue el primer globero de madrid el primer repartidor que me acuerdo que al principio nos utilizaban bastantes youtubers y yo iba entre y sus seis meses lanzando a madrid y luego fui a globo barcelona a los headquarters ayudar un poco con el tema corporate que era pues en ese momento sigue sin estar muy claro en ese momento no se sabía a nivel fiscal como como tratar el tema los pedidos con los restaurantes no se sabía muy bien a nivel legal para la relación con los con los lovers a levantar rondas me encargaba un poco esa parte más más corporativa y mientras estaba trabajando en globo lo que resultó que es muy normal en estas startups se crecen tanto es que yo me quedé pequeño para el cohete que era que era globo en ese momento globo éramos todos unos chavales de 25 años todos directivos pero obviamente eso necesitaba una experiencia que nosotros no teníamos gente que ya tuviera un poco las las piernas para escalar una compañía de ese nivel y básicamente me dijeron oye has hecho muy bien tal pero necesitamos a alguien por encima tuyo que te busques un jefe porque esto necesita un poco experiencia y yo lo vi clarísimo auto ficha mi jefe que sigue estando que es carlas rusas es una máquina también y en ese momento yo vi que me quedaba colgado dentro de la estructura de globo y el sexto empleo de globo cuando entré a 130 pedidos cuando en ese momento se estaban haciendo 3000 ya en tres países se habían levantado varias rondas de decenas de millones y estaba flotando dentro de la estructura y volviendo al punto de cómo monto una marca de moda tengo la suerte de que mi hermana es influencer y mi hermana tiene más de 330 mil seguidores en instagram y durante un añitos pues entre ella y yo nos íbamos peloteando modelos que ahora son como muy obvios de marcas nativas digitales o marcas directo consumer nos íbamos pasando ejemplos de lo que veíamos en eeuu que es lo que más nos inspiraba modelos tipo reformation tipo everlane con esta lógica de oye cargarte intermediarios vende directo al consumidor un producto top a un precio mucho más ajustado y en junio junio 2016 pues ahí es cuando yo ya vi que en globo yo no daba más no podía aportar valor que yo estaba perdiendo el tiempo que en globo estaban perdiendo mi salario por así decirlo y le dije a oscar oye mira yo me has inspirado un huevo oscar he visto como un chaval de mi edad es capaz de montar este cohete me molaría también intentarlo tengo la suerte que mi hermana es influencer voy a intentar montar una marca nativa digital de moda femenina no tenía ni idea dónde me metía pero es un poco la lógica y a finales de 2016 es cuando lanzamos y ya de manera oficial full time pues estamos desde 2017 con la de todos modos saber no sólo una marca de ropa directa al consumidor online sino que es una filosofía también un modelo de negocio distinto y tal es decir la gama es es diferente a todas las marcas de moda que conocemos como como os podéis ubicar o como os podemos ubicar exactamente pues nosotros desde minuto cero hemos querido buscar y queríamos encontrar una manera de ser capaces de vender lo máximo invirtiendo lo mínimo en stock si te pones a analizar el performance financiero de la mayoría de empresas de moda el justo lo leía el otro día el 80 por ciento de las compañías de moda que cotizan antes del cobit ya destruían valor vale y es por una cuestión de que la gestión de stock es complicadísima y es más las que ganan dinero son las que mejor gestionan el stock veas en los modelos de fast fashion tipo nitex los de ultra fashion tipo asos ahora ya lo del real time fashion que shane entonces desde minuto cero intentamos por la parte operativa y modelo de negocio vale como podemos vender sin necesidad de estocarnos up front y luego por la parte de marca pues intentar construir una relación directa con las consumidoras basada en nuestra misión no que es inspirar a las mujeres entonces todo lo que hacemos gira en torno a ese componente de inspiración al todo lo que intentamos es esto va a inspirar o no va a inspirar a nuestras clientas por eso pues tenemos el podcast de moda más escuchado en habla hispana por eso hacemos las las ventas por streaming a través de tweets por eso hemos ido mil movidas que nos han salido mal tipo hacer guy shops tipo pues dejar que las clientas sean las que diseñan porque siempre intentamos llegar a la raíz de cuando juntas ambas cosas que es el componente de inspiración de la marca y el componente de no tener stock del modelo operativo eso es un poco lo que lo que explica lo que explica la gana y en estos cuatro años hemos intentado pues evolucionar ese modelo y ahora hasta hasta el punto en el que estamos ahora mismo que yo creo que se nos puede definir con esto que se ha venido a llamar real time fashion que es básicamente muy sencillo vender antes de tener que producir e intentar integrar completamente tu cadena de suministro para que pedido que entre en tu página web pedido que va directamente a tu proveedor que produce exactamente las unidades que estás vendiendo en tiempo real en vale entonces aquí entra en el juego los conceptos de pre-order y on demand nos puedes explicar la diferencia entre uno y otro o sea yo siempre he tenido la concepción lo que tú dices en twitter queremos ser la primera marca de moda española y no tener stock pero cómo entran aquí estos dos conceptos el pre-order y el on demand sí la diferencia es sutil pero es muy relevante el pre-order no lo hemos inventado nosotros es algo que se lleva haciendo muchísimos años con el boom de kickstarter es más en españa hay varias marcas nativas digitales que hacen de locos el pre-order por ejemplo tropic film tiene el récord mundial de kickstarter o hay una de calzado que se malojas que también hace muy bien el pre-order en el periodo básicamente es los ciclos de diseño de producción de la moda suelen ser bastante amplios y más sobre todo si produces offshore es decir en normalmente en asia tú tienes un periodo de desarrollo de producto de entre 1 y 3 meses luego los prototipos luego la producción en sí misma luego el envío lo que hace que más o menos desde que tú tienes la idea de lanzar un producto hasta que el cliente recibe ese producto suelen pasar unos seis meses vale esto es la cadena de suministro tradicional pues muchas marcas se dieron cuenta que oye yo durante ese periodo estoy corriendo un riesgo porque estoy produciendo y no estoy vendiendo no entonces se dieron cuenta que oye pues en vez de hacer rebajas a posteriori para liquidarme el stock porque no hago rebajas a priori para que ese producto que se está produciendo el cliente ya me lo esté pagando por adelantado entonces eso ayuda muchísimo en el ciclo de caja y reduce bastante el riesgo de stock entonces como suele funcionar es una marca lanza su producto y te dice en tres meses vas a recibir tu producto durante el primer mes el descuento es del 40 durante el segundo meses del 20 y durante el último mes por las últimas semanas antes de recibir los del 10% y eso hace que muchas marcas sean capaces de vender la mayoría de la producción antes de haber recibido la producción y por tanto antes de haber recibido la factura por parte del proveedor la inmensa mayoría de marcas que hacen esto y que lo hacen y que hacen esto bien del preorder a su vez tienen mucho wholesale vale porque consiguen encajar pues esos seis meses de producción y distribución con el directo consumer y el wholesale y alinean ambas cosas y por tanto son capaces de vender muchísimas cantidades sin stock también pero no es que tú primero hayas vendido y luego produzcas lo vendido la gran diferencia es que el preorder es yo yo empiezo a producir e intento vender el máximo de unidades mientras se está produciendo ese es el preorder vale en la diferencia con el on demand o el real time fashion es el famoso modelo de shane o es el famoso modelo de ceder que es ahora una un copycat de shane es oye yo no tengo ni idea de lo que se va a vender porque ese es el gran el gran drama de la moda que cada producto es un producto market pit en sí mismo tú no tienes tú puedes tener data pues tener intuiciones tú puedes leer las tendencias pero tú en el momento que lanzas un producto al mercado no tienes ni idea cuánto se va a vender en cuanto a qué tallas se van a vender de ese producto y durante cuánto tiempo se va a vender ese producto hay muchísima incertidumbre entonces el modelo de real time fashion o de on demand es yo no tengo ni idea y por tanto en mi página web hago un heavy testing masivo donde sumo un montón de productos de diseños y es el cliente con los votos de su cartera o sea es decir haciendo la compra quien me decide quién decide qué productos se producen en qué cantidad en qué tallas y en qué timings y durante y durante cuánto tiempo entonces esa es la diferencia entre el on demand y el pre-order el pre-order es produzco y mientras produzco vendo el on demand es primero vendo y luego produzco en tiempo real vale de todos modos has hablado un par de veces ya de shane sí que es verdad que el modelo de producción o el modelo de negocio es parecido al vuestro pero la propuesta de valor es distinta o sea por ejemplo en shane completamente distinta o sea shane yo te podría decir no diré chinos porque va a ser una fatal pero es lo que es o es el primark llevado al online y con una calidad no diré pésima pero sí muy baja en cambio luego nuestro es diseño europeo calidad y demás o sea todo eso os diferencia realmente sí totalmente a nivel operativo somos lo mismo vale o sea nosotros también obviamente no tenemos ni sus volúmenes pero dentro de nuestra escala el modelo es el mismo nosotros no sabemos qué productos se va a vender más ni en qué cantidad ni en qué tallas entonces cada semana subimos productos a nuestra página web y es el cliente con sus pedidos quien nos decide qué productos se hacen en qué cantidad etcétera etcétera la diferencia es como bien dices la propuesta de valor la suya es bien pues ultra tendencias súper baratas vale en nuestro caso es somos una marca de tendencias también nos parecemos que somos una marca multicategoría que es un fondo importante para el long term value y para garantizar la rentabilidad de una marca de moda a largo plazo pero lo que nos diferencia es como bien dices que es diseño europeo y es producción europea nosotros nos producimos 95% en provincia de barcelona y 5% en oporto y eso es lo que nos permite pues que nuestras entregas sean más rápidas que las change en carga casi tres semanas a entregarte nosotros estamos tardando ahora mismo una media de 12 días pero como bien es la propuesta valor es distinta somos asequibles pero no somos baratos no somos como un 25% más caro que para estamos entre un estar hay un máximo duty a nivel de precios pero la calidad es alta calidad hecha aquí barcelona casi todos los productos son hechos de manera manual todos los diseños son hechos in house hasta el print es hecho un house todo hecho desde cero y también con la idea de que el impacto medio ambiental sea lo menor posible y que el respeto a las leyes laborales de las condiciones de quien te produce el vestido sean las máximas posibles y es el tema que tenemos que validar nosotros porque igual el modelo de real time fashion solo funciona cuando es ultra tendencia ultra barata y cuando le estás ofreciendo al cliente un producto asequible con una marca que creemos que es inspiradora a buena calidad producción made in europe eso le da igual porque no es lo que dice el cliente otra cosa es lo que hace con la cartera luego hay una cosa también importante que es la atención al cliente a ti te mandan un paquete desde cuando tarda tres semanas vete a saber si llega vete a saber lo que llega y si no llega vete a buscar al vendedor en cuestión sea vía tau guau al exprés o sea vía shane que me imagino que lo tendrán bastante resuelto pero vamos el hecho de que tú mandes de barcelona a resto de españa y de que haya un teléfono una persona que hable tu idioma y tal es diametralmente opuesto a lo que es comprar en china de toda la vida sí sí total total y eso es lo que nosotros creemos que es una propuesta de oro suficiente como para permitirnos escalar el modelo pero ahora estamos en ese punto de escalar de ejemplo concreto en junio vale hemos conseguido vamos a facturar casi 150 mil euros con este modelo y casi el 50 por ciento de los pedidos vienen de clientes recurrentes vale perfecto hemos validado a pequeña escala que funciona que somos capaces de vender nuestro modelo a una masa de clientes crítica suficiente para sobrevivir pero esto llega a 10 millones esto llega a 100 millones esa es un poco la respuesta que queremos darnos durante los próximos 24 meses en el caso de shane está claro porque ya factura más de 10 milión y son la número uno en eeuu pero por eso te digo que hay puede validar que realmente nuestra propuesta de valor encaja con nuestro modelo operativo y con lo que realmente quiere y valora nuestro nuestro cliente y llegar a escalarlo tanto como para facturar 10 billones como shane no es un poco incompatible con el hecho de querer reducir el impacto ecológico de la fabricación y tal porque al final lo que está haciendo shane hombre no es exactamente lo mismo que parir churros pero casi casi porque con la cantidad de pedidos y demás vamos digo yo que el impacto ecológico va a ser alto sí pero es infinitamente incluso en el caso es en infinitamente menor que el modelo actual pienso que ahora mismo en el mundo para ver para vender una prenda se han tenido que fabricar tres vale ahora mismo piensa que como funciona como funciona el sector de la moda es un sentido completo completo explicado hay una fase de seis meses desde diseño hasta que el producto termina en manos del en manos del cliente y la moda funciona por parito el 20% de los productos se generan el 80% de las ventas que sucede que las marcas son conscientes de esto por un lado y por otro lado son conscientes que a priori no tienen la certidumbre suficiente de qué producto va a ser el que le genere ese 80% de las ventas y lo que le mueva la aguja a nivel de facturación y lo que le convierte en una compañía rentable y que y que hacen todas las marcas del mundo ya sean las pasos más de slow fashion se estocan hasta arriba vale se estocan hasta aquí porque dicen caos yo si me quedo corto de mis best sellers no soy rentable entonces prefiero adiós entonces es produjo de todo infinito para ver si alguno de esos productos son best sellers y por tanto me permiten mover la aguja de facturación los productos que no sean best sellers pues entramos en el ciclo en el que lleva la moda los últimos 25 años que es lo que no vendo rebajas lo que no vendo segundas rebajas lo que no vendo outlet y lo que no vendo cojo y lo quemo vale esas son las dinámicas completamente destructivas de el sector del sector de la moda entonces shane con todos sus problemas shane es sólo corta de raíz porque la shane sólo está produciendo lo que se vende ya hay que decir shane es capaz de marchar en tiempo real oferta y demanda el problema del sector y por lo que genera el 10% del co2 mundial es porque hay un mismatch completo entre entre oferta y demanda que es un problema medioambiental pero también es un problema que no quiero entonces yo creo que todos tenemos que ir hacia el modelo de shane luego que puedas decir oye shane con esos precios tan bajos esa producción china que saber cómo lo hacen siento que componente de viralidad que no es del todo sostenible es bueno para el medio ambiente no lo sé no voy a juzgar a shane está claro que su modelo operativo es infinitamente mejor que lo que se ha hecho en la moda los últimos 25 años para el planeta y también a nivel financiero son una máquina de generar cash imagínate y antes comentabas que bueno nosotros queremos queremos no 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 que va acaba acaba nosotros queremos aunar eso con el componente de producción en de proximidad pues obviamente las condiciones laborales y las exigencias de fabricación no son las mismas en europa en china obviamente nosotros somos conscientes de que nosotros somos conscientes del sector de la moda pero cualquier sector empresarial tiene un impacto en el medio ambiente entonces nosotros ya de manera consciente sabiendo que no somos que estamos generando un impacto intentamos reducirlo no no hacer no minimizarlo ni siquiera nos nos vendemos como sostenibles nosotros le damos la información al cliente que el cliente juzgue pero cuando tú recibes un pedido del lagam a la vez tienes un flyer de mi colet que son colegas y van con un tiro donde te dice oye esta prenda que acabas de comprar de lagam cuando dejes de utilizarla vendela en mi colet y mi colet por ser clienta lagam te lo vendrá a recoger gratis y eso luego te generará crédito para comprar nuevas prendas de lagam queremos que haya circularidad estamos ahora trabajando con los de minimalismo otros otros genios que se ha ocurrido en plan oye porque no a la vez que te entrego un pedido mío te recojo basura textil y lo llevo a reciclaje pues eso también lo hemos implementado un poco la idea de siendo conscientes de nuestro impacto creemos que tenemos un modelo por la producción de proximidad y por la reducción de del impacto medioambiental y el aumento de la circularidad que es mejor de lo que existe ahora pero obviamente sin engañar a nadie de que es que toda acción humana acaba teniendo un impacto en el planeta es curioso porque es que no me acordaba de mi colet hace muchos años yo les había hecho auditorías de seo creo y formaciones de seo también y minimalism les conocí hace tiempo uno de mis mejores amigos les lleva la parte de ppc de algunos side projects y tal vamos que el mundo es muy pequeño tío pero está muy guay como habéis integrado todo o sea no no sabía que estabais integrados con mi colet para que después cuando luego las prendas no se usen la gente vacía el armario y lo vacía en mi colet está muy bien pensado a ver comentabas antes sobre escalar que no sabes hasta dónde va a llegar el techo de este modelo y demás como pensáis escalarlo vais a empezar por países que estén cerca vais a atacar a algunos países que ya sabéis que van a funcionar como tenéis pensada la estrategia bueno si se puede contar que también yo ahí me he sobrado que va que va que se puede contar a ver ten en cuenta ya este mes 35 por ciento de nuestros pedidos son son internacionales nosotros de manera consciente nosotros tenemos este nombre tan raro que viene de una palabra sueca lagom por eso toda nuestra comunicación es en inglés nuestra página web es en inglés nuestras redes son en inglés todo de manera consciente está pensado para la internacionalización porque sabemos que montar una marca de moda en españa es hacer la mili al final estás compitiendo con el señor avance ortega que es el mejor del mundo entonces si eres capaz de sobrevivir en españa cuando sales fuera tienes ya tienes callo entonces ese es un poco el punto el punto en el que estamos actualmente el tema es que no tenemos nosotros estamos internacionalizando nos apoyándonos sobre sobre influencers porque algo algo que sucede cuando construyes una marca inspiradoras que no sólo inspiradora para las clientas sino también pueden ser sí para prensa estamos replicando la estrategia que nos ha funcionado muy bien en españa que es en una muy buena relación con prensa donde les alimentamos con noticias pues realmente para la prensa bastante chulo contar qué la gama es una marca de moda barcelona que no tiene stock o es una marca que está haciendo ventas por streaming en tweets todo ese pases a innovaciones esos esos test que muchos fracasan son muy noticiables y les gusta mucho la prensa entonces eso nos ayuda a generar impactos de manera de manera gratuita y luego trabajamos con influencias siempre de manera de manera gratuita sólo regalamos el producto porque para ellas la gama es una marca inspiradora entonces cuando estás invirtiendo en tu branding a su vez también estás invirtiendo en tu en tu marketing que a su vez retroalimenta el branding entonces no la estrategia de seguimos es la misma que nos ha funcionado en españa relación muy directa con prensa y relación muy directa con influencers para que nos generen el primer impacto de manera gratuita en nuestro uno de nuestros mentores es david baratec de una box y una vez nos dijo que el impacto que lo más caro en marketing es impactar de por primera vez que si eres capaz de saltar desde ese primer impacto y generarlo orgánicamente que luego ya tienes mucho ganado y es un poco nuestro panel no se nos intentamos generar visitas o impactos a nuestro perfil de instagram de manera masiva de manera gratuita para luego tener un fan es bastante bastante perfil de remarketing pero todo esto en instagram claro y es un poco el riesgo que tenemos que te voy a contar a ti de que los precios han ido por las nubes los cacs se están disparando las conversiones bajan pero ya entre comillas no es que nos dé igual el cac a nosotros pero nosotros apostamos y reengancho con algo que he dicho al principio apostamos mucho por la recurrencia pero es que ahora mismo nosotros nosotros tenemos un cac de 15 euros y tenemos payback con la primera con la primera compra pero yo ahora nosotros ahora vamos a darle mucho gas al performance marketing a través de a través de instagram y a través de tiktok porque hemos visto hemos validado que tenemos una recurrencia altísima hemos visto que nuestras cohortes nuestro long term value de los últimos cuatro años que llevamos operativos al cabo de cuatro años una clienta de media se deja casi 250 euros entonces aunque se me pase de 15 a 30 de 15 a 50 euros el cac yo estoy dispuesto a arriesgarme porque mi modelo está basado sobre la recurrencia porque es lo que te explica al principio de lo importante de ser multicategoría nosotros ahora mismo nos estamos inflando a vender vestidos de boda pero en septiembre lanzaremos calzado y nos invitaríamos a vender calzado y luego esperamos que en diciembre lanzar abrigo inflarnos a vender abrigo eso es algo que tenemos que validar pero eso es un poco la lógica y así es un poco como vamos a escalar como ves no hay no tengo un plan ultra definido donde yo sé que invierto un euro aquí y me genera tres de ventas allá ojalá ojalá fuera así y ojalá saber que tengo un país winner donde dedicar todos mis recursos por ahora mismo de ese 30% que te explica que es internacional o 35 está muy dividido entre países nórdicos eeuu francia y yuk aparte también es que las cosas cambian tan rápido en este mundillo que lo de tener un plan a medio largo plazo no tiene ningún sentido yo es que bueno y pueden pasar cosas otra cosa que a mí personalmente me acojonaría es depender como primer medio de contacto con con mi público de un instagram o de un de tick tock porque ya visto que hasta ahí va y le pueden chapar la cuenta de tweets 24 horas da bastante miedo fiarlo todo a dos canales que encima no controlas al cien por cien pero bueno son las reglas del juego al final si nosotros en ese sentido estamos obsesionados con el email marketing es lo único que nos queda es lo único que nos queda que tienes el y ahora dice que google va a tocar no sé qué pero pero piensa 45 por ciento de nuestras ventas viene de email marketing vale somos muy 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 buenos en en newsletter somos muy buenos en todo el flow de las poquitas cosas que yo creo que hacemos guay a nivel técnico somos muy buenos con todo el flow de emails de welcome de hoyetas de un carrito y mira esto lo tenemos todo bastante bien todavía automatizado que a nuestro modelo está está pensado en todo gira en torno a como retroalimentar esa newsletter entonces no lo explicado muy claro que nosotros cada miércoles lanzamos productos lanzamos novedades decía el avi testing pues mañana lanzaremos cinco productos sin saber cuál se va a vender más y cuál menos los lanzamos y el cliente tiene una semana para comprarlos vale en al cabo de esa semana nosotros somos capaces de detectar qué producto es lo que denominamos un best seller y podemos convertir en un producto rollover como te decía al principio la moda es pareto y tenemos que detectar estos productos que nos generan el 80 por ciento de las ventas vale entonces esos productos que hemos lanzado el miércoles mientras se están produciendo los dejamos en waitlist vale entonces si tú vas a nuestra página web la inmensa mayoría de nuestros productos están en waitlist y el waitlist es lo que nos permite a su vez al retroalimentar muchísimo la newsletter y generar ese hype y hacer que cada vez la bola de base de datos de clientas con los que tenemos una relación directa aumente y aparte también creo recordar que hacíais ventas privadas por whatsapp que me dejó loquísimo si lo que pasa que no escalaba y por eso dimos el salto a tweets vale o sea siempre hemos intentado ser ser multiplataforma sabiendo que en algún momento a superverse le puede girar la cabeza o a quien sea y pues es la frase está de google y facebook arde new rent así si tú no tienes si no eres multiplataforma y reduces el riesgo o tienes algún tipo de herramienta para tener relación directa con las clientas están bastante jodido entonces nosotros nos dimos cuenta hace casi tres años de eso con whatsapp que ahora precisamente justo esta semana whatsapp anunciado que integra la parte de shops de facebook shops con whatsapp y puedes compartir comentarios de whatsapp porque veíamos que iba a ser algo natural que si ya estaba pasando en asia que las apps de mensajería se convertían en apps de e-commerce creíamos que whatsapp iba a ser iba a seguir ese mismo camino y siempre nos planteamos oye dónde está pasando tiempo nos se han tardado pero si menos planteamos el plan de dónde pasa tiempo nuestra cliente nuestra clienta pasa tiempo en instagram en whatsapp y ahora está empezando a pasar tiempo en tick tock y ahora está empezando a pasar tiempo en tweets y por eso empezamos a hacer ventas privadas por whatsapp era básicamente vender a través de vídeos y de voice notes lo que pasó es que va a estar tiene un problema que son cada grupo tiene un máximo de usuarios y llegó un momento que teníamos 12 grupos de whatsapp donde teníamos que decir exactamente lo mismo era inmanejable ahora teníamos que contratar una persona sólo para gestionar los grupos de whatsapp y ahí es cuando hicimos la transición a tweets vale en que tweets nos permite pues no hay limitación de personas que pueden verlo tweets además tiene una ventaja que es que funciona un poco como newsletter si tú tienes la aplicación de tweets cuando tú empiezas como marca un streaming se le envía una push notification al usuario cosa que es bastante 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 interesante y es algo que no se consigue en instagram en instagram sólo en tu contenido si el algoritmo decide que le va a enseñar tu contenido en el momento exacto que tu clienta tiene la aplicación abierta también tweets tú le puedes enviar un tweet un push notification de él acabamos de hacer un vídeo míratelo entonces pues nos permite primero reducir el riesgo plataforma diversificar plataformas y el problema de whatsapp de que no era escalable pues hemos llevado el mundo de whatsapp lo hemos llevado a tweets que además lo bueno de tweets es que el vídeo se mantiene ahí luego lo puedes integrar dentro de linktree que es la manera que tenemos para liberar el tráfico de instagram a nuestra página web la verdad funciona funciona bastante bien el tema el tema de tweets y también por ejemplo los podcasts que tenemos también los grabamos en tweets ahora que como plataforma estamos contentos lo único malo es que no nos dan mucha bola los de pitch españa y no reciba enfocados en temas en temas en tema gaming y tal pero pero bueno ahí seguiremos trabajando déjame volver unos segundos atrás has dicho que hacías venta en grupos de whatsapp con notas de audio sí 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 y cómo se hace eso pues pregunta de una de una clienta hoy tengo una boda y me he comprado vuestro vestido rojo qué zapatos me recomendáis pues 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 porque eso es porque es como muy natural nuestra cliente está acostumbrada a enviarse voice de sus amigas pues nosotras habló a un femenino pero nosotros intentamos generar ese vínculo de confianza con la clienta y tratarle y escribirle y hablarle como si fuéramos amigas es un poco la lógica muy bueno oye y ya que has dicho que te estampaste entre comillas con el live streaming cuéntanos cómo fue la experiencia porque bueno quien no la haya no la haya seguido en twitter con lo que ibas comentando de resultados y tal que escuche ahora de tuya voz cómo fue la experiencia pues claro esto es brutal porque tú vas con una idea preconcebida al mercado y el mercado coge y te da un guantaje y es yo estaba obsesionado que creía que lo que generaba más fricción de cara a la clienta de las whatsapp sales a de cara a nosotros lo que generaba fricción era el límite de usuarios por grupo y que era un coñazo gestionar 10 grupos a la vez pero yo creía que la fricción mayor para la clienta era que tú le enviabas un vídeo y de ese vídeo le enviaba su link y le decías ahora podéis comprar lo que sale en este vídeo de arriba lo compráis en este link para la clienta tenía que clicar salir de la aplicación de whatsapp comprar en tu página web hacer el check out y volver al grupo de whatsapp yo creía que eso era lo que generaba más fricción entonces empecé a chequear un poco como lo hacían en en asia y veía que en asia estaba súper bien integral que había plataformas de live streaming donde era una especie de teletienda pero con whatsapp integrado y donde el check out la misma plataforma y la fricción era mínimo que tú veías algo en un vídeo y clicabas en esa parte del vídeo donde salía la prenda que querías ahí te salía un tag clicabas en ese tag y ese tag te llevaba a la página de producto mientras seguías viendo el vídeo y hacías la transacción mientras seguías viendo el vídeo y si alguien ha sido capaz de montar esta tecnología en europa si nosotros vendemos un montón con whatsapp que es súper rudimentario a la que tengamos esta tecnología nos vamos a inflar esa era un poco la lógica y conseguimos encontrar un par de plataformas que lo hacían unos son españoles que al final no no los utilizamos porque tenían en su momento por temas servidores no podían acoger más de 100 clientes a la vez y nosotros pues tenemos unas dos mil personas en las ventas por por streaming y lo otro en una plataforma que se llama life scale que son canadienses y que encima están súper bien integrados con shopify estábamos súper cachondos decimos que esto nos va a llevar a la luna la conversión se va a disparar porque claro si lo ofreces con el cliente va a ser espectacular y lo que nos dimos cuenta es que primero nos era muy difícil el problema de esta plataforma de life scale es que tenías que ser capaz de derivar todo tu tráfico de whatsapp o de instagram a una url específica de life scale vale ni siquiera dentro de tu dentro de tu página web que además cuando se hacían las las ventas por streaming el problema de life scale es que ese vídeo no quedaba grabado que nos dimos cuenta posterior y es que cuando hacíamos las ventas por whatsapp la inmensa mayoría de las clientas no lo veían en tiempo real sino que sabían que habíamos hecho whatsapp sales igual lo veían a las doce de la noche mientras estaban durmiendo si hacíamos un evento de streaming y ese evento de streaming no quedaba recordeado vamos vamos fuera perdíamos gran parte de nuestra de nuestra audiencia y luego la gran la gran leche que nos dio este test fue que lo que yo creía que era súper importante que era que la clienta viera un streaming en tiempo real pudiera hacer clic en el producto que se ve en el vídeo y eso le llevara a generar el check out sin salir de la plataforma mientras veía el vídeo un tiempo real lo que yo creía que es muy importante lo que pasa es que las clientas se tragaban todo el evento de streaming como si fuera una serie o un programa de televisión y cuando terminaba cerraban el evento de streaming iban a nuestra página web normal y hacían la venta al final algo algo que creíamos que era súper relevante para la conversión a la clienta le da igual porque ya lo que prefiere ella está ella entiende nuestra página web ella está cómoda en nuestra página web está acostumbrada a comprar en nuestra página web no se va a liar ahora intentar entender una nueva plataforma cuando nos dimos cuenta eso y para qué vamos a estar pagando la excel que será una comisión de ventas y un fijo como sas si podemos hacer exactamente lo mismo en tweets lo bueno en tweets es que los vídeos quedan grabados dos semanas que a su vez es luego es muy sencillo llevarlo a youtube y que además nos permite generar comunidad en una nueva plataforma a la que luego le podemos enviar tus notificaciones así que esa fue un poco la lógica de la el paso que vimos de whatsapp al live streaming a plataformas específicas de live streaming vimos que no aportaban valor y nos fuimos a la versión gratuita que nos ofrece touch me ha recordado una campaña de acuarios de hace un montón de años que decía no sé por qué hacemos tantas campañas de marketing si la gente hace lo que le da la gana poco eso de picada voy a presentar todo así de puta madre y tal y luego la gente hace lo que le da la gana y tal cual pues bueno como mira para terminar te quería preguntar de dónde salían los diseños lo que pasa es que al principio me has comentado que incluso lo habíais dejado en manos de las clientas en alguna ocasión y tal pero bueno tenéis aún a unos determinados diseñadores con los que trabajáis vais metiendo a gente nueva como lo hacéis mi hermana y socia es la directora creativa de la marca que a su vez por debajo tiene un equipo de diseño nosotros tenemos internalizado toda la parte de diseño este es un poco algo en lo que nos diferenciamos de otras marcas nativas digitales o directo consumer al final los productos están convirtiendo en una commodity porque casi todo el mundo compra al mismo al mismo proveedor asiático y lo único que hace el proveedor asiático es cambiar las etiquetas cuando eso sucede pues se entrará en una guerra de precios donde todo el mundo acaba teniendo los mismos productos y saber que lo tiene más barato y quien hace mejor el marketing en nuestro caso no tenemos ese problema porque todo lo diseñamos nosotros de cero cosa que es un cristo y operativamente nos ha costado cuatro años ser capaces de tenerlo bien bien aterrizado porque piensa que si antes te explicaba que un ciclo de moda natural es seis meses desde que tienes la idea hasta que lo pones en manos de la clienta nosotros tardamos a veces tres semanas desde que tenemos la idea hasta que lo ponemos en manos de la clienta eso significa que nosotros tenemos que tener nuestro propio equipo interno diseñadores tenemos nuestro propio equipo interno de modistas de patronistas de prototipados trabajamos con proveedores de manera exclusiva con los que estamos conectados a nosotros buscamos hasta el botón de la camisa que vamos a lanzar dentro de dos semanas y eso es lo que nos permite tener un producto único que luego obviamente nosotros nos inspiramos en otras marcas y otras marcas inspiran en nosotros pero el producto que tiene el hagan que tiene etiqueta al hagan es único y eso es algo que valora mucho nuestra nuestra clienta y es uno de nuestros de los que queremos que nosotros es nuestros factores diferenciales y tenemos que apuntar a nuestra propuesta de valor que lo igual no es algo que aún tenemos que validar a pequeña escala seguro y además ya hemos encontrado un estilo que está muy definido y cuando una chica ve un producto la gana dice mira eso eso es un producto la gana pero es porque nosotros lo hacemos todo internamente y el hacerlo internamente que a priori es más caro y más complicado es lo que nos permite precisamente poder ejecutar el real time fashion porque es lo que nos da la velocidad para lanzar productos muy rápidamente para oye tengo una idea lo prototipo hago fotos a nuevo modelo lo subo a la página web veo si se vende si se vende directamente lo pasó ayer lo empieza a producir si no se vende cojo lo quito y ese producto ha desaparecido en el caso de shane ellos también se dieron cuenta de esto internalizaron toda la parte de diseño y prototipado porque eso es lo que toma más tiempo no toma no no toma tanto tiempo la producción en sí misma sino que toma tiempo es la parte de diseño de los patrones de hacer las pruebas encontrar el punto exacto de vale este producto ya me gusta vamos a producirlo eso es lo que toma a veces cuatro meses y nosotros quizá a veces lo hacemos en cuatro días y es porque todo lo tenemos internalizado o sea te das un tiempo de 24 48 horas para testar ese producto contra tu base de datos y decidir si se produce o no tal cual sí sí tal cual qué bestia qué bestia tío bueno pues nada no tengo más preguntas pero la verdad es que me quedado oji plático con el modelo de negocio y con la velocidad para producirlo si es todo es todo velocidad para que también que es lo más importante la caja tenga velocidad esa es nuestra nuestra obsesión nosotros lo que queremos es un modelo operativo y de negocio que maximice la caja y que ya queremos como dice cabides que es nuestro lead investor queremos ser una empresa de balance pequeño y tía en el grande no sea si tú analizas nuestro bala estamos teniendo auditorías los auditores no lo entienden dicen pero si no tenéis nada en el balance que vais a vender esta empresa no tiene futuro no tenéis activos digo ya es que nosotros queremos no tener activos a tu mira nuestro balance y se parece más al balance de una empresa tecnológica todos son intangibles todo es la marca los diseños y casas no tenemos no tenemos mucho más porque es un modelo que nos permite vender productos sin necesidad de tener el producto y para ser capaces de hacer eso necesitas una velocidad pues de real time fashion que es como se ha definido este este modelo bestial o ya puedes ser súper interesante y aprendió un montón para mí es un mundo totalmente desconocido siempre que hablo con alguien de moda calzado y tal le digo lo mismo yo vamos soy un simpson siempre visto igual debo tener 40 camisetas 4 pantalones y tres pares de bambas por eso para mí todo esto vamos es es totalmente nuevo pues nada es como mar superber no entonces que tiene tiene un outfit y un outfit repetido 20 veces y bueno mi empresa no está valorada en un trillón pero voy camino voy camino ya llegará ya llegará poco a poco a poco totalmente oye pues digo muchísimas gracias tío ha sido súper interesante muchas gracias jordi me paso muy bien venga que vaya muy bien un abrazo hasta ahora un abrazo adiós adiós